En Europa de Estados Unidos Y... ¿Cómo te llamas? Nada, se vuelve para allá, pues, no sé Debe ser el tipo de tubo Bueno, ¿y vos qué onda? ¿Vos qué onda? Te vine a saludar Está bien, bueno, me alegro ¿Todo bien vos? Yo bien, gracias a Dios Yo estoy creyente vos Sí, yo creo en tantas cosas Las otras creen en lo mismo Ella también cree en Dios, dice Es religiosa, es católica No, católica no ¿Quién era tu mamá que me dijo? Puede ser mi vieja Ah, tu mamá Yo soy más hereje que... Es que para la madre somos todos católicos Que a ella le gusta mucho el estudio Sí, pero para la madre somos todos católicos Después nosotros pensamos en cada uno Aparte, dice, como es la juventud ahora La sentan cada vez No, su quilombo Antes era más respeto Ahora hay muchas cosas En la calle y de todo Así que bueno Bueno, entonces, ¿todo bien? Estás volviendo para tu... Yo no soy de acá, es que lo mismo Ya sé, yo sé, es que viví lejos ¿Y qué haces por acá? Bueno, visité a una amiga por acá No Sabía Sí, 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 re tranquila ¿Cuántas copitas te tomás? Yo me tomé tres cajas de cidra No, yo no tomo alcohol Ah, bien Bueno, la cidra no tiene alcohol No, no, tres cajas no Tres botellas de... ¿Cómo es esa de cidra? Bueno, pero... ¿Y champán o cidra? No, sí, sí Pero una cosa de la cidra te champás El champán que ha dado vueltas... Y después me tomé vino blanco y ginebra Eso a mí... ¿Cómo la madre? Ah, bien, licor de aníbe ¿Pero qué es el estómago de quién? ¿Esa petata cómo? ¿Qué es una... ¿Palangán no te hace en el estómago? Nene, vos no estás medicado, claro Yo tomo antibiótico, ¿no? Yo tomo antibiótico, pero mezclo vino, cerveza... ¿Con los antibióticos? ¡Ah! Estás... ¡Bárbaro! ¡Claro! Me tomé bien No, pero ¿qué tienes que tomar antibiótico? No me voy a morir porque tomé alcohol No sé Mmm, depende ¿Qué, el... No sé, leíste el prospecto? ¿Viste el papelito? Que... Ninguno te va a decir, mézclenlo con alcohol porque... No, médico ponele, mirá Los médicos a ella le dicen, no tomé... Vos, y los médicos te dicen, no tomé alcohol Vos te estás matando Uno tiene que tocar Tomar río Dejar en un... Dejarse un tratamiento Y bueno, vos tenés que dejar el guillo, fumar y el alcohol Yo no fumo, pero yo un vasito de vino tomo en la comida Me dicen, no, no, no Y sí No, está bien Sí Yo tengo... ¿Qué es lo que ha pasado, no? No... No, yo en todo esto Tu venís, hijo, la venís Claro Ahora tenés que... ¿Tú venís? Tenés que comprar otra Yo la vendí, la mandé, viste A los 5 años de China Se las mandan Se las mandan Que van a pescar Ahora tenés que comprar otro hijo tenés, vamos Comprá otro hijo tenés, vamos Comprá otro hijo tenés, vamos Está bueno eso No, no, porque si te imaginas la juventud Yo por allá donde vivo en la provincia Mira, hay una chica de 15 años y ya está embarazada No, pero acá es un delirio, este país se da para todos 6 pibes de 12 años, 4 pibes y se van cuantos tenemos más, viste Sí, escúchame, la capital y provincia es lo mismo, viste No tiene que ver nada, si uno es malo, pero igual es así La juventud, antes me acuerdo que había más respeto Ahora hay más respeto, hay mucha degeneración En la calle, drogadicción, prostitución, borrachera Sí Hay muy... Corre la droga en la calle también ¿Cómo? La droga La droga va a ir bien, así La marihuana, la droga Hay de todo en la calle Ustedes, vos no conocés lo que vas a ver Y mira, viste, uno cuando es chico y... No, pero no Y está bien conocer, la cosa es, viste, los extremos Eso es lo peligroso Sí, claro Los excesos, viste Ah, vos también conocí Los excesos ¿Qué ves, revistas o películas? ¿Qué ves, películas? Películas o libros Libros Ah, pero eso es cosa pornográfica ¿No? No, 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 ahí ya, eso sería un tema tuyo Ya es un tabú, vea Ah, yo pensé que era todo deceso Todo... no, 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 no No, no estábamos a la parte Se desvió la... El tono de la conversación tomó otro rumbo Agarró para Suárez, boluda Pensé que estaban hablando de eso No, no, no No, no, no Nosotros... Ah, ¿estamos hablando de qué era que estamos hablando? Ah, que vos era... De las drogas, ¿no? Ah, de las drogas Sí, de las drogas Eso, que es de las drogas, está hablando Sí, está bien ¿Vos nunca probaste merca, falopa, nunca? No, merca no, marihuana sí ¿Y es buena la marihuana? Sí No, no, la verdad que no No, no, no garpa, no garpa ¿No? No, no garpa No faltó que decir Te podés fumar un polvo No pierdo No pierdo No pierdo No pierdo Y después está la... 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 A uno se lo da en composición Con pastillas El otro, ¿cómo? La chala, la... El Paco ¿Cómo lo dicen? El Paco Ese peor, el más fuerte El cerebro que come así Toda la droga te come el cerebro Bueno, amigo ¿Así que todo bien? Me alegro, ¿eh? Acá con... Con Miguel, es mi compañero de... De la vida Estamos... Íbamos a chambar un... Un asunto... Privado Che, ¿sabés qué? Ahí no hay un árbol ¿sabés que tengo ganador y no? Ah... Sí, a la vuelta A la vuelta A la vuelta Pero ahí no se puede mirar Y si viene un patrullero No... No pasa nadie por acá Si está acá no pasa nada Igual se para... Igual se para la chuta Yo presento la plata Está bien Ahí te dejo mi carpeta Lleva, se va Se que me va Si voy a... ¿Qué es el marido? Muy temprano Es muy fuerte esto Es muy fuerte Es muy fuerte Estoy dormida entonces Encima del chabonete Me vine a hablar ¿Sabes que apareció otra madre? No, no, no ¿Es el chabón? No, no, no ¿Es el chabón? Oh... Dios me... ¿Es el evangelista ahora? Siempre te decían a pedir plata Siempre, siempre Siempre Venga, venga a tener una revista Un papel O sea, porque un día le regale un libro Y el chabón quedó re plaza Ya está plaza conmigo Claro, yo quise ser buena ¿Entendés? Que lea Te salió mal, ¿eh? No, no, no Luna ¡Luna! Bueno, la cosa es... ¡Short up! Usted No, no, no No, no Todo bien Estoy de gasto un punto Yo ya igual me voy a ir al infierno No por eso No me preocupes No, no, estamos juntos de la mano Mirá que ojo verde que tenés ¿Viste? Hermosa ojo ¿Che, no tenés amiga? ¿Que me presenten? No, están todas casadas con hijos No, voy a decirle que... Se divorcen y que se... No sé Voy a decirle que tenés un amigo que es soltero Que vivía a la vuelta de tu casa Bueno Decile, este chico es policía Así nomás Ah Bien Policía de investigar Con detectives encubiertos Decile que fue del grupo halcón El jefe Ah, bien Son medio, un poquito más grandes los chabones esos Pero... Un infiltrado Después se va a dar cuenta que era mentira Ahí quedó... No, aquello tan loco la...